aquí pueden ver lo que le estaba diciendo de estos que ya vienen como precortados y ya nomás se le pasa la navaja por una de esas y se cortan se me decía mucho que esta navaja hubiera cortado por ahí pero ahorita le abrí un pedazo y ahí lo pueden ver si ya vienen en segmentos nomás de cortarlos y así es como se mira antes al final le voy a poner el después este va a ser el primer accesorio que le voy a estar poniendo venía con estas partes, ya las estaré mostrando cuando las ponga aquí viene la herramienta no herramienta partes de los metales que lleva esto lo que se le pone alrededor no es vidrio, es plexiglas o algo así le llaman y esta es la barra de arriba hay como tres o cuatro diferentes tipos de vidrios, plásticos, como sea que le llamen y venían en esa caja y venía forrado con este tipo foam, no sé como le llaman esto también es como un tipo foam y pues el sticker yo ya se lo había puesto y lo polarice yo también ahorita se le mira esto pero es jabón ahí lo estaré limpiando más delantito nomás lo dejé que se secara pero yo lo polarice y le puse ese sticker este va a ser el primer accesorio que le voy a poner es el de la parte de atrás ahorita les estaré mostrando vamos a ponerlo adentro de una de estas cajitas venían los tornillos y estas dos y en la otra cajita venían los cuatro tipos no ganchos pero esto es lo que se pone en la parte de abajo es lo que van más o menos por aquí y esto es así como se mira y lo voy a mostrar porque yo anduve buscando mucho una 2022, 2023 y no pude encontrar pero se ponen de diferentes formas y aquí tiene una yo agarre la que tiene el metal ahí está ese metal si pueden ver tiene el shape la forma que es la que va aquí entonces si parece que le va a quedar entonces como ya lo mencioné el frame de esta es igual que la 2022 entonces ahorita vamos a poner el vidrio les voy a mostrar más o menos que es lo que voy a hacer y a ver como nos queda aquí están dos de los tornillos más grandes si pueden ver ahí se mira la diferencia estos tornillos grandes son los que van en la parte de arriba con ese metal y estos chicos son los que van en el vidrio en el plástico ahorita les voy a estar mostrando nomás les quería enseñar de que son dos tornillos grandes que van arriba y ocho tornillos chicos que van en la parte de abajo deteniendo estos y los tornillos grandes se le ponen estos es lo único la parte de arriba ahorita lo voy a armar y lo vamos a poner ahí ya le puse los fierros ahí lo pueden ver son dos tornillos nomás y van así con el gancho hacia abajo ahí se pueden ver y algo que me gustó que trae como hay abejas ahorita por todos lados andan que trae este este empaque el lado plano va para el lado de afuera y el lado este que es el que se siente que aplasta es el que va al lado de adentro que es el que sellaría aquí es el que pega ahí para que selle me gustó para el precio que lo agarré lo agarré como en 120 dólares creo y trae extra si se dan cuenta le tengo que cortar de aquí lo cual está bien también es mejor que sobre y no que falte y lo que estaba mirando así es como se mira este es el lado que va dentro del vidrio y si sella bien fuerte aparte trae como un metal ahí no sé si se alcance a apreciar ahí ahí se mira el metal si se agarra bien fuerte ahí se alcanza a ver un poquito por dentro de los dos lados si se mira que si sella bien lo cual si me gustó ahorita le estaré cortando este pedacito como les digo para ponerlo nomás les quería mostrar de que como quedó la parte de abajo y el sello este que se le pone ahora si le voy a cortar ese pedazo y lo voy a poner y luego les voy a enseñar como quedó ahorita lo que hice este lo corté con con esa navaja y pudo cortar el metal no sé si este metal venga separado en partes de que se pueda quebrar pero se me hizo raro que esto lo corté con la navaja y se cortó el metal también puede ser que ya traiga partes donde se puede doblar y quebrar solo no lo sé pero pero con esa navaja lo trocé no ocupé pinzas pensé que iba a ocuparlas pero no y el lado de adentro tiene estos tornillos ahí como pueden ver tiene uno aquí y uno de aquel otro lado y trae esta según pero no las puse este no es el mismo tamaño este de aquí de arriba no sé exactamente a lo mejor este es el para apretar estos tornillitos tal vez pero no cabe no sé para qué sea se supone que en el papel este dice que van arriba pero este no entra pero lo bueno que traía estos otros tornillos o lo como le llaman esta parte traía estos y estos si quedaron bien y trae una guasa que está ahí y la guasa que va por el lado de afuera esto me hubiera gustado haberlo pintado antes pero está bien me gustó como queda y ahí quedó ahora sí con el vidrio no es vidrio es plástico flexiglas o lo que sea y creo que lo apreté un poco de más porque si pueden ver ahí como se mira pero ya si lo miran bien de la parte de atrás no se mira mal si le hizo mucha diferencia bueno pues es todo por este video nomás les quería mostrar esa parte hasta la próxima